Música Hola que tal hermosas mi nombre es Isel Bienvenidas a una manualidad mas Aquí en su canal Crearte Life Hoy vamos a aprender a hacer unos hermosos zapatitos de bebe Miren, pueden hacerlos en color rosa El color que ustedes quieran Para eso vamos a editar hojas en blanco Donde vamos a sacar nuestro Lo que es nuestro molde Primero que nada les recomiendo que agarren El piecito del bebe Y lo coloquen Y hagan el dibujo Más o menos redondo De lo que es el tamaño del piecito En este caso es de 10 cm por 6 cm Recuerden que el taloncito va de 5 cm Y este va a ser de 6 o 7 cm Siempre es más largo, más anchito este Luego vamos a necesitar hacer este molde Que este molde ustedes se fijan Es de 25 cm De 4 cm Y aquí va a ir un poquito más angosto Ok, rápidamente les mido La parte de acá Si ustedes se fijan va a ser de 23,5 cm Y ya de aquí va de 25 cm Ok, es importante que quede un poco recto aquí Y medio redondeado acá Que esto es lo que haría en la parte angosta No se olvide en la parte más ancha Va en la parte de adelante La parte menos ancha va en la parte de atrás Y posteriormente lo que vamos a hacer es esto Ok Si Bueno Ya que tengamos Vamos a sacar nuestros moldes Esto lo pueden hacer Esto está hecho en fieltro Y lo pueden hacer en mezcla y en cualquier tela Pero si es importante Que una tela suavecita para el bebé Pero la parte de adentro que sea una tela algodón Siempre manejen algodón para la ropa de bebé Entonces aquí tenemos Aquí ya está hilvanado Si se fijan Para que se los pueda mostrar Y este es algodón Y este estamos usando fieltro Este es nuestro zapatito La parte de la plantilla Y si ustedes se fijan Vean Tiene un corazoncito Entonces es la plantilla Nuestra Lo que es la tela de algodón Y en el taloncito Si se fijan Aquí en la parte de adelante Perdón Va a ir Un corazoncito Así va Y Nuestro alrededor Ya que esté así Esto es lo que vamos a hacer Y esto lo vamos a costurar Lo primero Lo primero así va a ser Lo primero que vamos a hacer Es con nuestro hilo De bordar en color azul Una aguja De bordar Bueno Vamos a colocar Nuestro hilo Bueno Vamos a colocar ¿Qué tal? Vamos a colocar Gracias por ver el video. 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 No olviden suscribirse y compartir si les gustó y regalarnos un me gusta. Nos vemos en el próximo video. Bye.